Pasando a otras informaciones, en Carolina del Norte miles de personas permanecen hoy sin luz por el avance del huracán Dorian que se espera que cause daños y marejadas ciclónicas potencialmente letales en buena parte de la costa sureste del Estados Unidos y del medio atlántico de ese país en los próximos días. Mientras en Bahamas se redoblan los esfuerzos de rescate en medio de la devastación. Guillermo José Torres tiene más detalles. Las primeras imágenes aéreas de Bahamas tras el paso del huracán Dorian muestran daños catastróficos. Cientos de viviendas sin techo, autos volcados, enormes inundaciones y escombros por todos lados. Los esfuerzos para rescatar sobrevivientes han sido redoblados en el archipiélago con apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dijo estar preparando un gran esfuerzo de emergencia para aliviar la situación de unas 76.000 personas afectadas por el ciclón en Gran Bahama y en las Islas Ábaco. Hasta el momento se han informado al menos dos decenas de fallecidos, pero las autoridades en las Bahamas dijeron que esperan un aumento en esa cifra. Según el gobierno, se trata de una de las mayores crisis en la historia del país. Mientras tanto, Dorian se desplazaba a 9 millas por hora hacia la costa sureste de los Estados Unidos, amenazando en particular a estados como Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte como huracán categoría 2. Guillermo José Torres, Noticentro.